Cobertura Especial Elecciones 2017 Notimex Mediante la página de internet del Instituto Electoral del Estado de México, los mexiquenses pueden conocer la dirección exacta del lugar donde se instalarán los centros de votación para la jornada de este domingo. Esta herramienta ayuda a que los ciudadanos conozcan las posibles rutas o accesos sugeridos para trasladarse a votar en su casilla o si se encuentra fuera de su sección electoral, en una casilla especial. Para realizar esta operación, los ciudadanos deben contar con teléfono móvil, tableta o computadora y solo se requiere digitar la sección electoral que aparece en su credencial de elector. El sistema muestra el domicilio y las características físicas del espacio en donde los 11.312.917 ciudadanos que están legalmente acreditados en el Estado de México podrán sufragar. De acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de México, para la jornada comercial de este 4 de junio, se instalarán en la entidad 18.605 casillas básicas, contiguas, extraordinarias, así como las especiales. Con imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.